¿Qué tal amigos de la Cueva del Knockout? Por aquí Candelita Bermúdez, sí, nuevamente. Hoy para hablar, para adelantarme en lo que se viene en las próximas carteleras grandes, porque yo creo que nos vienen eventos intensos, nos vienen por lo menos dos meses seguidos de peleas, 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 y muchas carteleras buenas, ¿no? Quizás esta próxima del sábado no sea tan grande, pero ya de ahí en adelante se viene Volca contra Topuria, se viene el UFC en México, ya después visualizamos Miami con Sean O'Malley y el Chito Vera, ya después nos ponemos a pensar en lo que se viene en el UFC 300, es decir que se viene intensidad pura, la que nos gusta a nosotros, intensidad pura. A ver, leyendo por ahí, leyendo un poquito por ahí, me encontraba con, voy a hablar de dos temas, del de Volca contra Topuria, pero voy primero con O'Malley contra el Chito. Y me sorprendía el hecho de que O'Malley diga de que la pelea contra Chito Vera, él la ve en distancia, él la ve ganando en distancia y dándole una clase, decía, en distancia, pero dejaba claro que es un tipo durable, es un tipo duro, es un tipo que él no lo va, él no lo ve finalizando, él lo ve a la distancia, el combate y ganando él, ¿no? Y decía, en un principio de la entrevista decía que quizás él no pensaba que le iban a dar esa oportunidad de título a Chito Vera y le llegó, le llegó y que a él le gusta la pelea, porque él se quiere sacar la espina, ¿no? Él dice que la derrota, aquella derrota fue por la lesión que tenía y que él no la ve de esa manera, él quiere enmendar ese error que hay ahí en su boca de vida y me gusta la sinceridad de este muchacho, que diga eso, ¿no? Sí, quizás yo no la esperaba, no pensaba que le iban a dar esa oportunidad de título, pero me gusta que el combate lo hayan pactado, me gusta enfrentar de nuevo a Chito Vera y dejaba claro eso, ¿no? Decía, yo no lo veo, yo no veo, no me veo finalizando a Chito Vera, yo me veo ganándole a distancia y eso sí dejaba claro, decía, yo me veo ganándole y dándole una clase, eso está ya como fuerte, ¿no? Como fuerte, miren, no tengo agüita alrededor, tengo que tomar un refresquito, por lo menos, no sé, tiempo, mucho tiempo, ¿no? Está bueno. De mi hija que estuvo de cumpleaños, por eso están ahí los globos, ¿no? Llegó a 13 añitos. Me gustó, me gustó la sinceridad sobre todo de este muchacho de Sean O'Malley que dice lo que piensa, pero que es coherente, que es coherente y no es el hablador que pinta ser, ¿no? Quizás por lo estrafalario de vestir, de peinar, de pintarse el cabello, podemos llegar a equivocar un poquito el tipo de personaje que es. Y no, es un, más bien es un muchacho que cuando no está peleando, quizás se está grabando hasta otra onda de videos, otro tipo de videos, ¿no? Y que no habla tanto y cuando habla, me gusta esto, la coherencia, decir que no esperaba la pelea con él, no creía que le iban a dar la oportunidad, pero que le gustaba enfrentarlo de nuevo, que no lo ve finalizando, y bueno, la confianza del campeón, ¿no? Es decir, me veo ganándole y dándole una tremenda clase en un muy buen evento. Para mí, inclusive, y ahí viene, ahí viene la discordia con todo esto que está sucediendo con el UFC 300, que es tremenda cartelera, pero que seguimos insistiendo que falta una pelea todavía, con todo el talento que hay. Ahora dicen que Pereira contrata a un Espinal, siguen insistiendo que es Conor McGregor, no sé qué va a pasar, pero es tan bueno el evento de Miami que creo que deja esa puerta abierta, de decir, bueno, pero ya va, el de Miami es tan o mejor que el UFC 300. Bueno, pero hay que esperar por esa pelea titular, que es la que falta y que yo estoy seguro que es una bajo la manga que tiene Dana White y por eso toda la incertidumbre que se ha creado, más allá de que algunos digan que todavía no tiene ningún pacto cerrado para ese combate, yo creo que sí ya debe tener algo listo, ¿no? Pero es un tremendo evento el de Miami, tremendo, tremendo evento. Si tiene el chance de ir, si está cerca, es caro, es verdad, es caro, pero si tiene el chance de ir, vale la pena. A ver, el otro que quería tocar, por ahí le preguntaron a Volca, oye, viste ya el Instagram de Ilia que se puso 15-0 y se puso campeón, y decía, yo no le paro, en pocas palabras, yo no le paro lo que diga a él, lo que diga a su novia, lo que diga a su equipo, yo voy para adelante. Y decía, yo solo quiero ver ahora cuando le cambie los numeritos al Instagram y ponga el 14-1 y decía, y le ponga opcional a título, o le ponga contendor, o le ponga lo que él quiera. O sea, en 145 ir en contra de Volkanovski es de verdad bien complicado, es bien difícil, es bien difícil por toda la historia que tiene, por todo lo que ha demostrado, y tanto ha demostrado que tuvo que subir a 155 y retar a Makachev, y no a una, enfrentarlo en dos ocasiones y terminar con ese knockout que recibió en el mes de octubre, pero que tuvo que hacerlo porque no había prácticamente un rival para él. O sea, a excepción de Ilia, hasta el Pantera, que fue el último que enfrentó a Holloway, que se cansó de enfrentarlo, no había un rival para él. Así que va a enfrentar a un muchacho joven, un muchacho con confianza, pero sí hay que decirlo que el favorito sigue siendo Volkanovski, y eso dejaba saber también un tipo relajado, decía eso, decía, se reía con el tema del cambio que hizo ahí en el perfil del Instagram, Ilieto Puria, se reía un poquito, yo no lo veo mal de ningún lado, de él de decir, bueno, ok, lo cambiará, quiero ver cuando lo cambie, ponga el 14-1, y ni lo veo mal tampoco del otro lado, no tiene nada, puso su 15-0, se visualiza, está decretando de que va a ganar la pelea, de que va a ser campeón, y eso lo ha venido diciendo durante hace mucho tiempo, no es de ahora, eso de Ilia no es de ahora, de decir, yo voy a ser el campeón de la división, yo voy a ser el mejor de la división, eso viene desde hace mucho tiempo, es que tiene una meta, hasta el momento le ha salido todo bien, no ha hablado de más nunca, porque todo le ha salido bien, le llegó el momento de la verdad, es cierto, pero hasta el momento le ha salido de maravilla todo. Así que bueno, en la semana vamos a grabar algo más de eso, vamos a estar viajando el próximo, la próxima semana vamos a estar viajando para allá, para Naheim, para las entrevistas que tenemos con el UFC, que van a salir por ESPN Knockout, también en el show, para la previa a la pelea, vamos a tener un material especial, esa cartelera con Ilia, con Volca, con Henry, y con los personajes también que se mueven alrededor, y es eso, quiero mostrar un poquito también, y lo van a ver ahí en ESPN Knockout, quiero mostrar un poquito de lo que se mueve alrededor de un evento, no solo que vean la entrevista y ya ahí encuadre, ya no, que vean también por decir algo, la vez pasada se quedaron en Hilton, pero está bien, independientemente en medio de Hilton, donde se quede, pero el hotel sede de las entrevistas y de los peleadores, es un epicentro de todo, o sea, ellos pueden estar en los cuartos o en donde se ubique el UFC para todo este día de medio, pero ahí abajo en los restaurantes, en la barra, ahí está todo, ahí te puedes conseguir a cualquier tipo de peleador, campeones, a los que hacen sparring con los peleadores de la cartelera, entrenadores, anunciadores, o sea, de verdad que vale la pena, y es lo que vamos a querer plasmar también, vale la pena que ustedes vean un poquito lo que es el ambiente exterior, ¿no?, de todo esto que siempre, que es lo que están acostumbrados a ver el día de medio, las entrevistas, la conferencia, no, un poquito también de eso, de lo que se mueve alrededor de un gran evento y se lo vamos a mostrar, ya lo van a ver ustedes ahí, por cierto, y antes de decir adiós, goodbye, vi que mi hermano subió por ahí en Instagram y hablamos por teléfono varias veces en el día por el tema de que él me decía, oye, quiero preguntarle a la gente cuáles son sus películas de combate favoritas, creo que él dio un, él dio sus cinco, no sé sé que dio Rocky, sé que dio Contacto Sangriento, Bloodsport la de Jean-Claude Van Damme, sé que dio Karate Kid sé que puso también, creo que puso Raging Bull, la de Robert De Niro, la historia de Jack LaMotta con, y creo que está Joe Pesce también, que es en blanco y negro de Scorsese, un peliculón ¿y cuál fue la quinta? Ay, se me olvida la quinta, pero ahí hay cuatro creo que puso Enter the Dragon, la de Bruce Lee con la pelea, me disculpan si no fuese pero sí creo que fuese la pelea en el Coliseo con Chuck Norris que estaba el gatito ahí y el gatito estaba ahí mirando la pelea fue el espectador número uno y no pagó ticket esa pelea sí valía billete, verla yo le decía yo sumaría de boxeo quizás Cinderella Man con Russell Crowe una tremenda película Million Dollar Baby, que es una historia dura, muy dura, ¿no? con con Hillary Swann, creo que es la muchacha y y con Clint Eastwood que hace de entrenador Morgan Freeman creo que también trabaja se me van olvidando él me hablaba de otra no sé si se recuerdan que creo que fue más como de no era kickboxing pero era era como un torneo que había era lo mejor de lo mejor se llamó en español de besos de besos creo que fue el equipo americano contra el coreano algo así esa fue bien buena también que había uno con colita había un gordito que era como cowboy estaba el chinito que le había el otro mataba al hermano en una competencia esa fue bien buena la de de boxeo la de Mickey Walker de Fighter con Mark Wahlberg me gustó también la de Vinny Pacienza que es muy buena fue también ¿cuál otra? hay muchas ustedes me van a recordar y ayudar un poquito en el tema de si nos faltó alguna pero ayúdenme y díganme ¿cuál es su favorita? obvio Rocky los Rocky salieron ya los puso mi hermano Karate Kid también que fueron películas que marcaron épocas Rocky creo que para los boxeadores con una influencia tremenda y Jean-Claude Van Damme y lo que fue el contacto sangriento también con una influencia tremenda el Kumite las distintas artes marciales después también grabó Lion Her que se recuerdan que él peleaba en las calles tenía un amigo morenito que después se ha puesto en contra de él que habían matado al hermano esa fue bien buena ¿cuál más kickboxing también de él? muy buena que al hermano lo agarran y le dan una pela al principio hasta lo dejan por poco no camina lo dejan en silla de rueda por un tiempo esa fue bien buena también díganme díganme ayúdenme ahí en los comentarios a ver cuáles fueron sus películas de combate favoritas para que interactuemos también la próxima ocasión y digamos bueno esta fue la que ganó en votación la que la gente más nombró así que ya lo saben la cueva del nocao suscríbase denle like active la campanita y esté al pendiente de todo lo que se viene en una muy buena semana y la próxima será todavía mejor con el UFC 298 yo desde Anaheim bye bye bye